Mentiroso, falso, niño pesado, bobo, simple, olvidado, ya no te quiero más No supiste valorar mi cariño, calles mis canciones y mis mimos Niño mentiroso Voy a olvidarte, no voy a recordarte jamás No creer en tus mentiras, tu risa y tus fotos de galán Pedí todo mi tiempo, creí que era sincero y no más La otra con tus cuentos, aquí si te den mi encanto, no quiero que regreses, que me hables y molestes Mentiroso, falso, niño mimado, tonto, maleducado, voy a llorar con mamá Que te crean otras en el colegio, mi zorro, de mi face, de mi whatsapp y hasta del instagram Mentiroso, falso, niño pesado, bobo, simple, olvidado, ya no te quiero más No supiste valorar mi cariño, mis calles, mis canciones y mis mimos Niño mentiroso Niño mentiroso La otra con tus cuentos, aquí si te den mi encanto, no quiero que regreses, que me hables y molestes Mentiroso, falso, niño mimado, tonto, maleducado, voy a llorar con mamá Que te crean otras en el colegio, mi zorro, de mi face, de mi whatsapp y hasta del instagram Mentiroso Mentiroso, falso, niño pesado, bobo, simple, olvidado, ya no te quiero más No supiste valorar mi cariño, mis calles, mis canciones y mis mimos Mentiros Eres un mentiroso 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 Gracias por ver el video